Ese número quiero saludar para mi compadre Enrique Fortunato, La Ley 7, sí señor, en esa ocasión quiero presentar ese número musical, nada más sea menos, llamado Se Fue Mi Amor. Para los enamorados, ahora llegó el momento de que bailen los enamorados en esa ocasión que nos dice, el tema que nos dice así. Dice el caballo, La Cámara Chambira. Llegó lo nuevo de lo nuevo de La Ley 7, vamos a bailar, se llama Se Fue Mi Amor. Que bailen los enamorados, vamos a bailar, una cumbia sabrosa. ¡Pumale, pumale, genero! ¡Échale humo, papá! ¡Oye! Dice así. ¡Sa, sa, 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 sabor! Vamos a bailar, una cumbia sabrosa. Hoy con sonido de pasión latino, dice, ya estamos aquí. Dice, los misteriosos de la cumbia, por los misteriosos, por los misteriosos, a pesar de hoy, pasionazo perrón. Pas, 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 pasión latino. Lo nuevo de lo nuevo, en La Ley 7, Enrique Fortunato. ¡Oye! Me jure una tristeza, es el estilo incompatible, sonido de pasión latino, para dos santos, gracias licenciado. Los misteriosos de todo, que me miras tan solo, en mi cuarto, que se abran las ruedas, como dice. Se acabó la comida, esta vida es la misma, me repuesto y mi herida, compañía. Lo nuevo de lo nuevo, en La Ley 7, Enrique Fortunato. En mi cuarto, que se abran las ruedas, 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 como dice. Soy mi herida, mi feliz compañía, es por este en los días, que se abran las ruedas, 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 como dice. Es el estilo incompatible, sonido de pasión latino, venga sabor, mi amor te se abran las ruedas, que se abran las ruedas, que se abran las ruedas. Sonido pirámide, hoy lo salgamos para el zorro, sonido platino estelar, dice yo, fue el famoso 9-2 y Brandita Records, siempre, siempre. Paso, pasión latino. ¿Cómo se llama? Escúchalo, dice. Con la comida, se acaban las ruedas, que se abran 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 las ruedas. Mi amor te fue, ahora me trago el dolor, que se abran las ruedas, que se abran las ruedas, que se abran las ruedas, que se abran las ruedas. Para mis dos princesas, a San Tehuacán, Puebla, para Ashley, Marela y Gaby, gracias. Oye, dícese. El sonidito que me gusta, venga sabor, para la mera mera, ca grande, la más grandota, la cámara chamera, pasionazo perrón. Pas, 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 pasión latino. ¿Cómo dices? Echale sabor, dice. Se acabó en las maruchas Mi repuesto y mi herida Mis compañías Me oscurecen los días Y mi compañía Tengo sabor Ándale mi Tony La mera mera Cámara chamera Ahora me trajo el dolor Escucha las letras enamorado Te dejas de amor Dice así Desagrado el corazón Qué bonito es cumbia Dice así El sonidito que me gusta Que suena el sabor Hoy les saludamos Para Nancy La gente de Ecuador Ya 100% pasión latino Gracias Oye Se acabó en las maruchas Mi repuesto y mi herida Mis compañías Para Montes Me oscurecen los días Y mi vida vacía En mi cuarto crece Mi amor te fue Ahora me trajo el dolor Escucha las letras Ahora me trajo el dolor Para el sonido gigante Mi compadre Pasiónazo perro Pas, 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 pasión latino Tengo sabor Y que la baile la peli Rock Y sonido con meta latina Gracias Tengo sabor Ahora me trajo el dolor Así bailamos Y gozamos Hoy con quien Échale sabor Y son saludos Para los hermanos Rodríguez A San Jesús María Acatlán, Puebla Siempre apoyando Pasión latino Gracias, licenciado Pas, 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 pasión latino Con herida Con los niños malos Manía Ese perro Con los puros En los días Y mi vida En mi cuarto Tengo sabor Con los menús Es el estilo incomodido Oye Ahora me trajo el dolor Ahora me trajo el dolor Que bonita tu vida Oye Con la comida Esta vida Es la misma Pisa llena Pisa llena Así bailamos Y gozamos Que se escuche el sonido Que me gusta Que bonita cumbia Pisa llena Pisa llena Hoy les saludamos Para Pedro García Sonido Apocalipsis Gracias, licenciado Paso no su perrón Pas, 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 pasión latino La vida La vida es la misma Pisa llena Pisa llena Pisa llena Hoy con el pasionazo Que bonita cumbia Que ruge el tigre Que ruge el tigre En el puerto de suerte Que ruge el tigre Que ruge el tigre Como se llama Por este fue Ahora me trajo el dolor Así se llama el tema Ahora me trajo el dolor De Enrique Fortunato La ley 7 Dice así Échale con sabor Dice Mi amor Hoy los saludamos Para Dianita ¿Dónde está Dianita? Venga sabor Dice Desde México Mirando el barrio Niños locos Hasta Brooklyn También siempre seremos Poros niños locos Hasta México Por gran papilla mexicana De por vida Pero por NL Ese chabuy Puro barrio Dice Pasionazo perrón Pas, 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 pasión latino Descindaba yo La cumbia ya saי La barrio Ay Mamadita En el cuartuje Puedo tongue Puedocomp 포 mandar A ver si merde se le están Fue Por, son Pas, 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 pas Pero bueno Ahora me trajo el dolor Para Dianita Sigica sandoro Ya se va el sabor ¿Cómo se llama? Mi amor es el amor Así se llama el tema Y ya no me escucha mi Dios Vienen los pasos prohibidos Venga sabor Dice así Ya se va la cumbia Se va el sabor Se va Se va el número Ahí nomás damas y caballeros Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido